Tenemos a Haaland de 101 esta semana, Bellingol de 101, el arroz de 100 Y atención, atención, André Onana, el mejor portero de toda la liga Y el portero que le están creciendo en los bracitos, ay Onana Si me llega a salir Onana, lo pongo en todos los partidos de hoy Oye Perken, estás demente Bueno, atención, a mí Haaland la verdad no me interesa porque ya lo tengo El único jugador que me interesa de este es Bellingham Dicen que Bellingham es de los mejores mediocentros de todo el juego Si no, puede ser el mejor Vamos a ponerse Bellingham a la primera Es que lo voy a poner Primero 100 malgastados ¡Me salió la peor carta! Esto es sal Vamos, otra vez, ritual ¡No! ¡No que ya lo tengo! No, no, a Haaland no lo necesito A mí me vale verga Ay, ¿por qué nunca me sale lo que yo quiero? Este juego me odia, literal, este juego me odia ¡No! 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 ¡Primero Manana no me sale! ¡Ahora no me sale Bellingham! No, que porquería A ver, ¿y qué tengo que hacer para conseguir el tiro gratis? ¿Quiere que le baile? A ver Versus SIA National Team, ¿será? Sí, es este Es este, creo La cagada de estos partidos contra la máquina Es que los ponen a una duración exageradamente larga O sea, literal, estos partidos deberían ser a... No sé, dos minutos No, para dos minutos no ¡A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, literal, esta porquería del juego me odia ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! ¡Mira, mi portero! ¡Tiene 100 casillas! ¡Mira eso! ¡Que es eso no joda! ¡No! Bueno, señores Vamos por Bellingham Ganamos los dos partidos como debe ser ¡Qué buen servicio! ¡Sí! 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 ¡Belly gol! ¡Belly gol! ¡Se vino! ¡Se vino! Por primera vez en este maldito juego Tería que tener suerte, ¿no creen? ¡Por primera vez! ¡Uh! ¡Ay, que huele a maño! ¡Vacílalo, rumbero! Nunca voy a volver a pelear con el e-fútbol El e-fútbol es lo mejor que ha pasado en esta vida Se viene, se viene muchachos Belling, gol Iluminado Y voy a sacar a Haaland por Haaland El Haaland Este Haaland la tiene más grande Digo, es más grande Digo, eh ¡Marica! Mira esto, mira esto Pura velocidad, aceleración, equilibrio Resistencia Control de balón Eh, ahí los comparamos Ahí está Haaland de 101 y Haaland de 100 Este es cazagoles El otro es hombre de área O sea, empuja balones prácticamente Igual en la actitud ofensiva Es exactamente igual Pero tiene más velocidad El Haaland que yo tenía Tiene más salto el nuevo Más contacto físico Más equilibrio y más resistencia De resto es igual ¡Sí, a bueno! Atlético Nacional Qué bueno encontrar a un Compatriota paisa de metrallo Al palo Empezamos bien con Haaland, eh Empezamos muy bien con el nuevo Haaland Qué centro, qué centro Increíble que te meta un gol de centro Con Neymar Pero claro, le quedó el rebote Y quedó solo Qué jugada ¡Sí! ¡Bien! Ah, pero es increíble los pases Que fallamos, viejo Regalamos un balón increíble ahí Y le regalamos el gol No lo veo tan complicado el partido Pero estamos regalando muchos balones Demasiado estúpidos Sí, mira, ganamos Regalamos balones Y mágicamente el tipo Queda mano a mano Perdemos un balón Mira ahí, lejísimos Y la defensa está muy adelantada No es buena idea jugar con 2M0, muchachos Te regalas mucho en defensa Uy Qué estupidez de gol Ay, se va solo a meter goles de rebote Me das asco Bueno, voy a probar a Bellingham de MC Voy a sacar a Haaland ¡Bellingham! ¡Y que salvo! Marquinhos, eso iba para adentro Ay, papá Y eso que le dio con la zurda ¿Qué tal Bellingham? Me gusta hasta ahora Pero tampoco Es que no ha sido un partido fácil Como para verlo muy en acción Mira Uy, qué parada Y se la pararon a Bellingham No, mira Ay, Dios mío Cómo se me fue No, muy difícil Si el defensa se queda frenado Qué asco Cómo se quedó el defensa Totalmente frenado Mira, ahí hizo el pase Mira el defensa Ahí se frena Bueno, gente Mal partido Claramente superados Aquí vamos a ver en el próximo Tiramos más Pero tapó mucho mejor el otro portero Eso explica muchas cosas Lo pongo a Bellingham de delantero A ver qué tal Vamos a probarlo ahí A ver, igual El vicio está animado Equipo del rival También sacó a Haaland Va a probar a Courtois En vez de Casillas A ver si lo hace mejor Bueno, ambos son malísimos Pero veremos Tiene a Kovel Ay, qué pasa No voy a decir nada Voy a limitarme a jugar Bellingham Y lo quería sacar de la plantilla Iluminatum Si es siempre que quiero matar A los jugadores Sacan su prima Otro gol de Bellingham Maldito Bellingham Sacó el prime Si es esto Lo que pasa Normalmente Cuando este maldito juego No me tira Handicap Y me deja meter los goles Esto habría pasado En los últimos dos partidos Uy, sí, claro Ay, qué hace la defensa Qué pendejo Bueno Ahí sí No sé qué dice en defensa Literal se quedaron quietos todos Bellingham No Uy Qué hace Qué hace este idiota Qué pendejo Normalmente eso sería algo Que haría yo Sí Y por ahí van a decir Uy, amaño Uy, amaño Y en efecto Gente, hay amaño ¿Cómo? Cuando uno juega este juego Pendejo callado Los partidos salen bien Cuando uno se pone a llorar Como que el juego Se alimenta de los lloros Y te hace más estupideces Y te hace más estupideces Para que llores más Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, la para Increíble Que pase el vicio Nah Nah Qué bugazo Pero mira eso Hombre Qué porquería En serio Qué golazo de sol Qué bendición Así hubieran quedado Los otros partidos hoy Si este juego No lo hubiera dado Por tiranía antica A mis robos Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? ¡Penal! Hat-trick de Bellingall ¡Bellingall! ¡Bellingall! ¡Iluminado! Hat-trick de Bellingall Literal, mira Sus estadísticas Ay, ay, ay En efecto Es cine Seis victorias Dos empates Tres derrotas Sigamos A ver El rival tiene a Pessy De 102 Torres Kaká Vieira Julio César Roberto Carlos En equipazo No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Qué buena Al palo Ya empezamos Ya empezamos Con el handicap Dale arriba Solo Y gol de Pessy Ay, papito Qué lindo Que es este juego Si hay algo que decir Su defensa es god Es buenísima No Dos palos No, papi En serio No veo la necesidad De regalarle esta jugada La verdad Konami El partido Ya se acabó Al menos En el primer tiempo Di un minuto Vamos en 49 Sus necesidades No son problema mío Pero qué vergüenza Bueno Casillas en este Me está salvando mucho Cuál es un milagro Mira, pero bueno No puede salvarlas todas Tampoco En alguna Le tiene que quedar El rebote al rival Este man es muy bueno A mí se me hace Que eres mal Este juego es demasiado Injusto En serio Este tipo es para que ya Estuviera metiendo Cuatro o cinco goles Pero claro Como yo soy peor que él Tiene que nivelar el juego Haciéndome bueno A mi portero ¿Por qué no hace eso Cuando estoy Siendo mucho mejor Que el rival Y debería yo Meterle varios goles Pero no Me llega el rival una vez Casillas No, no No tapa una Pobre cosita fea Este juego es demasiado Escriturado Casillas hoy Tapó del asco Todo lo que le tiraron Gol Y en este partido Que el rival es bastante Mejor que nosotros La única forma Que Konami le ve Para nivelar el juego Es Chetar a Casillas Otro gol de rebote Claramente superados Nada que hacer aquí En segunda Se ponen en línea Vamos a ver si subimos A segunda Ese es el tema Ay, mi cono andante Yo creo que ya va siendo Hora de que Uy, que porquería De que vayamos Jugando otra vez Con son de delantero centro Cierto Ay, otro palo En serio A ver, es que las jugadas Bonitas no terminan En gol Siempre terminan En esos goles de rebote Tres palos En dos partidos seguidos Que porquería Esto ya no es divertido Es dice Que bien fe, Kira Si Que golazo Bien, bien, bien Que centro Papá Belingol Ya viejo Salite A ver si juego otro Y entonces Este man Pa' qué sigue jugando Un 4-0 hermano Me va a meter a Haaland Pa' que sufra más Dios mío Señor Que tipo más malo En tercera división En general No hay buen nivel O sea, la gente O sea, la gente es normalmente De este nivel Las divisiones buenas Me imagino ya son Segunda y primera Pero hay gente De este nivel De este nivel Y mucha O sea, vuelvo y digo Hoy jugué como 6-7 partidos Solo me tocaron dos rivales buenos El resto de este nivel Dos horas pa' hacer la formación Y pa' comerse 4 Y mira Y en medio tiempo la misma Pendejeando Haciendo tiempo Pa' comerse 4 Una deuda con la sociedad Más tarde El top 1 en play Es el mismo top en PC O sea, el tipo juega Para quedar top en ambas ¿Qué clase de enfermo Queda top 1 en dos consolas diferentes? No lo sé Tú dime Que pase No, pero es increíble Lo que para ahí ¿Dónde está tu honor basura? Tan rápido Han pasado dos horas Puras dos horas de lloros Que el nivel de lloros de hoy Ha estado potente Confirmo Qué bien ¡El vicio! Dios mío, el vicio Ay, el vicio No sé por qué los jugadores Cuando tienen todo el perfil perfecto O sea, está con la derecha Perfecta pa' pegarle derecha Le da con la zurda Obviamente se la come No sé por qué Nunca lo sabremos ¡Epa! ¿Y eso qué es? Uy, ya está Messi ¿Verdad que Messi está? A pereceres su gol Con Alexander-Arnold ¡Pendejo! Otra vez afuera No entra nada, viejo Nada Este tipo es muy malo ¡Qué locura! ¡Vamos viejo! ¡Ah, se desconectó el control! Justo cuando iba a quitar el balón Y meter gol ¡Mira, no entra! ¡No entra! ¡Por fin! ¡Gracias! Justicia al menos ¡Agradecido con el de arriba! Este C. Bellingham aparece en todos lados Bueno, Pesci ¡No! ¡No esté Pesci! Pesci en modo Inter Miami ¡Qué buena! Increíble que Haaland no haya ganado ese balón ¿Qué tal salió Bellingham? Me gustó bastante Al principio me costó poder usarlo bien Pero ya... Ya lo entendemos muy bien ¡Sí! Asistencia a Bellingham y terminamos el partido Menos mal Bueno, señores 2 a 0 Buenas noches Ahora sí Por lo menos Tuvimos un poquito de ventajita en los puntos Nivel bajito en los rivales Pero cagamos muchos partidos hoy Que debimos haber ganado Ya es para que estuviéramos por ahí en 1.400 Literal Literal Jugué 3 horas para subir 59 puntos Señores Gracias por acompañarme Nos vemos entonces mañana Nos vemos gente Descanse Feliz noche para todos ¡Gracias!